muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de The World Within 2, bueno ya sabéis serie que hemos empezado recientemente en el canal hará una semana diez días y que llevamos por el capítulo 15 este bueno ahora ya dos semanas más o menos que lo hemos empezado nos quedamos aquí en la reserva natural de union conocimos a esta señorita que parece ser que está que puede ser un posible aliado y no sé yo si terminé de explorar aquí un par de días sin grabar si terminé de explorar por aquí mira tenemos un espejo y tenemos cosas que hacer en el despacho de sebastián lo primero tenemos el resto vamos a hacernos munición para hacer más a ver mira cartuchos de precisión vale explosivos vale ya no me puedo hacer nada más porque veo el inmovilizador vale pues de aquí nada mejora de armas la potencia del francotirador no sé si podré subirla dos cuarenta tengo dos treinta no 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 espérate a ver mira la pistola me interesa hacer críticos abajo aumenta la posibilidad de infligir daño crítico vale y con lo que me queda que son 110 a ver mira cada 100 estupendo vale suficiente no sé si tengo para hacer alguna mejora por aquí vamos a ir a ver la primera ya salía en la primera entrega de este tenemos que dejar de vernos así detective me gusta mucho la voz que tiene vale que puedo hacer a ver cuánto me pide estoy dentro de salud no aumenta el máximo de la barra de salud tengo 11.000 me falta nada vaya y esta es pues mira esta eso bueno mejoras hechas ya podemos volver continuar nuestra aventura nuestra aventura estamos otra vez en la reserva natural aquí hay una puerta que no había mirado a ver qué es esto no esto se lo vi que es lo que me quedaba por mirar por ahí vine vale ahí no puedo hacer nada no quedaba algo por explorar a ver ahí está el punto de guardado ahí no hay nada aquí me parece que es no no esto está espérate bueno aquí es por donde vinimos no no había otra salida vale pues si si lo tenía todo explorado bueno pues continuemos por aquí yo lo que voy a hacer ahora como vamos a entrar en la médula por lo que veo le voy a hacer si queréis un pequeño corte y nos hagamos el tiempo de carga bueno pues ya estamos en la médula venga vamos a coger que veo que hay recursos por aquí mira pólvora piezas de armas genial esto que es condensador este condensador portátil se usa en los laboratorios para enfriar gases y condensarlos en líquidos este componente se utiliza se puede utilizar para fabricar objetos sutiles amigo Lucas esto va a ser para fabricar una munición para el nuevo tipo de virote que tenemos para la ballesta los congeladores un poco de luz por cierto no sé si llevo las armas recargadas eso es muy importante cuatro disparos del rifle que por cierto a ver ocho y dieciséis llevo la pistola buena ¿no? la de la mira vale y dos tiros de escopeta clavos a ver vale esto es un panel como los que hemos visto antes bueno cuidado con la batería al mando eh uff que fácil es en el mismo orden que viene mierda parece que Theodore ha estado aquí quizás por eso no pude contactar con O'Neill el refugio de Hoffman está cerca debería comprobar que tal está mira una diapositiva tenemos que revisar eh que tenemos seis ya y yo creo que vimos la primera nada más eh vale vamos por aquí puerta a ver a ver lleno de jeringuillas bueno la dejo ahí ahí detrás hay algo a ver a ver a mira esto se puede venga podemos pasar ¿no? que tiene que haber algo bueno digo yo ¿no? pólvora bien a ver dentro del borde venga algo bueno quiero pieza de armas pólvora no pues no hay nada más venga vámonos a ver por aquí eh ha parecido oír algo esta puerta cerrada venga bueno aquí está la Hoffman que es ese agente de Mobius que era asiática esa chica asiática ¿Hoffman? ¿estás aquí? pues no está mira un punto de resonancia de Hoffman de estas ¿qué ha pasado aquí? vamos a verlo Liam ¿eres tú? Liam ¿eres tú? ¿cómo es que mi comunicador recibe tu señal? da igual no importa ¿dónde estás? ¿qué? eso está al otro lado del laboratorio es zona restringida nos dijeron que no fuéramos no tenemos autorización ¿cómo? vale comprendo me reuniré aquí contigo ten cuidado ¿O'Neil abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula? eso no parece propio de él aquí no hay nada más esta puerta la D5 era la que comunicaba con Union ¿no? ¿puede ser? es que me suena de cuando estuvimos la otra vez mira hola anda Sykes cógelo Sebastián Sykes ¿sigues ahí? ¿estás bien? Sebastián justo el hombre al que buscaba estoy bien pero no me vendría mal tu ayuda valdrá la pena debería ir a su refugio debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre bueno si no os acordáis mucho mira genial condensador Sykes era ese hombre de piel negra que salvamos encima de un un avión os acordáis que estaba siendo atacado por varios infectados tenemos que volver al refugio así que voy a hacer el corte correspondiente ahora seguimos bueno ya estamos aquí en Union Post y mira veo que me han dejado cositas por aquí ahí puedo guardar la partida condensador clavos bien bien vale aquí tengo café que no voy a usar de momento mira aquí tengo más cosas muy bien muy bien munición no hay no bueno el típico espejo que ahora mismo no voy a usar vale jeringuillas voy hasta arriba eh siempre pasa igual con las jeringuillas me estoy dejando muchas atrás por eso encontrar una mejora para jeringuillas para llevar más vale bien imposible yo no sé si ese de ahí se levantará bueno de momento lo vamos a dejar por aquí mira que ha pasado acepta la llama acepta la llama anda si es el del lanzallamas que vimos en el el capítulo anterior o el anterior que está haciendo los está quemando ha visto sí sí me ha visto vamos a dejar que se acarque a nuestra amiga no sé si abrían puertas ellos ahora lo veremos vamos a quitar la luz sí quietecita eh quietecita vale acepta la llama decía trastorno avese vale tengo cosas por aquí a ver botes voy hasta arriba se han repuesto cosas eh en el escenario hay que mirarlo bien eh vale por aquí bueno a ver dónde está el colega este el lanzallamas mira lo que hay ahí uno de esos de fuego vamos a ver tengo no si le disparo va a venir pero me da igual es que estos de fuego son muy muy jodidos eh y si no desde lejos no lo debilito puedo tener problemas hay más de uno eh por lo que veo bueno quietecito perfecto con el francotirador caen rápido ese tiro no debería haber fallado a ver no sabe ni por dónde lo ha venido no no si esta aquí Tristan no escuchas su llamada no se que dice este un poquito de calambre vale genial me quedé sin munición a recargar vamos vente para que la llamada que te voy a dar te voy a poner calentito lo siento padre lo he perdido estupendo uff me quedo sin munición no le tumbo eh no tengo más tirotes no tengo explosivos si si tengo explosivos para acá no le tumbo eh no tengo ya esto tu con las llamas si yo con el congelador a ver venga a darle ahí lleva un montón de munición y no le tumbo al bicho y me estoy quedando que lo peor te lo juro que aunque me quede sin un tiro tu caes jaja esto es como lo del resi nm4 ahí está dice bueno pues ya es lo que me queda virotes joder que alcance tiene no pensé que me fuera a dar eh que le puedo descargarlo tengo que mejorar eso toma vallestazo que le metió ojo a lo que lleva eh no lo tumbo macho ya me puede dar a bien de hell este no lo tumbo ah vale es que no es un chorro de fuego es una bola de fuego que me lanza hacia adelante serás purificado y ahora que está debilitado pero no tumbado ya te he dicho que me quedé sin munición ahí está sinvergüenza depósito de combustible para lanzallamas el lanzallamas del que has extraído este componente estaba dañado sin posibilidad de reparación bastarían dos unidades para sustituir los depósitos de un lanzallamas operativo ahhh vale 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 un arma nuevo ¿no? y cinco mil deje vale ¿cómo me he quedado de munición? pues un virote normal es que no sé si hay más enemigos de hecho he visto por allí esos de fuego pero ya me ha quitado el pesado este por lo menos pues vamos a tener que ser sigilosos eh y evitar a los que haya por aquí no sé si me aparecen las armas me aparecen lanzallamas por algún lado no claro no está necesito un banco de trabajo seguramente lo pueda apañar de alguna manera mira bien hay enemigos ahí abajo ¿vale? me los voy a traer hacia el fuego a ver que hay aquí dime que hay munición mira munición de pistola ¿no? el de pistola vale pues habrá que tirar de pistola ahora ¿qué le vamos a hacer? venga bajemos hostia ¿qué es eso de ahí allí? que parece una mole no tengo munición para el francotirador ¿no? vale voy a hacer un poquito de notas a ver si me persiguen ¿vienen? ¿vienen? vamos a venir si es que son medio tontos tío ¿qué será esa mole que va por ahí andando? te digo yo que no me ven eh ya solo viene uno pues a uno no voy a gastar el barril de ya te has animado ya te has animado tarde vale nada los otros pasan es que están medio ciegos eh vale mira y la mole se ha ido bueno pues nada cojamos cosas que aquí hay mucho que farmear a ver la mole se ha ido por ahí abajo vale está ya su rollo y la tía que había aquí ¿dónde está? mira bolsa de munición de fusil vale a ver ¿cuántos hay? a esta la había pillado con la espalda rápido 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 antes de que se me eche encima por lo menos un amiguito ya pinchito sinvergüenza pero bueno no puede ser ¿el del lanzallamas otra vez? la virgen pues ahora no puedo tumbarle eh o es que hay más de uno que también puede ser ¿eso que es? de los de fuego no tengo un idioma mira, 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 mira lo que hay aquí viene quieto a ver si a este le puedo coger bueno, me va a pillar venga, venga, a por él cuidado se ve uff, hay más de uno eh viene, 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 viene me va a ver lo han visto no pasa, sube aquí Sebastián a ver que haces se me ha quedado bloqueado el muñeco tío tengo que pillarles con el depósito ese de nitrógeno creo que es joder otoñas pegan mira, mira, lo mejor es corriendo sube por ahí mira justo esto me lo va a cubrir ahora lo puedo pasar serás purificado pasa por el humo que no te ven lo siento, padre me he perdido voy perdido, dice serás sin memoria uff, todos los que hay, chaval no tengo munición para tratar caraña tengo otra bolsa de munición de fusiles bueno, hemos llegado al refugio la virgen cómo está esto Sykes, quiero algo bueno aquí, bien ¿qué ocurre, Sykes? estoy bastante ocupado tú eres el que me dijo que te llamase antes de irme ¿encontraste la puerta trasera? mira esto enhorabuena tendrás que enseñarme a usarlo por si luego tengo que sacar a Lily muy bien, pero este es el trato primero necesito que tú me ayudes a salir ¿ayudarte? yo no sé nada sobre cómo funcionan estos ordenadores, Sykes no es eso con lo que necesito ayuda pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de STEM allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí el problema, no hay corriente y también hay un puñado de esas cosas el colapso afecta a las partes más profundas de STEM si reactivas la corriente y me despejas el camino podré salir de aquí de una maldita vez una vez más, ¿qué gano yo? antes de irme te enseñaré a usar la vaina ¿qué te parece? vale, quizá valga la pena intentarlo gracias, llámame cuando esté despejado tengo que decir que me sorprendió oír de ti ya, intento pasar desapercibido y resolver lo de la puerta trasera pero también he asomado la cabeza alguna vez las cosas se han desmadrado ¿qué ocurre ahí fuera? hay un loco intentando apoderarse de Junion fuiste listo quedándote aquí de lo contrario podrías haber terminado despellejado y torturado suena fatal, creo que pasó lo peor es que el tipo quiere encontrar a Lily bueno, si este plan funciona podrás ponerla a salvo cuando la encuentres ¿cómo termina un tipo como tú en Mobius? ¿un tipo como yo? ¿a qué te refieres? me refiero a que tienes corazón y conciencia parece que prefieren que sus agentes sean reptiles impasibles o seguidores sumisos tú no eres nada de eso ¿a qué creías que me refería? nada, olvídalo, ¿sabes? en realidad fui yo quien los busqué para intentar unirme no fue fácil saben cubrir su rastro ¿por qué hiciste algo así? son la organización más poderosa en la historia de la humanidad, tío ¿quién no querría? ¿y no te parece que lo que hacen es inmoral? oye, solo es inmoral cuando se impone sabes lo que dicen quiz custodia tips os custodes ¿no? sí claro lo que tú digas muy bien, hay que despejar el ala de enemigos de momento vamos a tomarles un café para recuperar porque aquí fuera en Union Post está esto lleno del loco ese del lanzallamas los de fuego mira, hay una caja de Mobius ojalá tengan munición, ¿eh? porque es que no tengo absolutamente nada nada más que cuatro balas de pistola escasas seis balas de pistola, concretamente a ver bueno, aquí me han dado, a ver coge, coge, coge piezas de armas, tengo bastantes, ¿eh? y aquí más si tuviera aquí una mesa de trabajo podría hacerme munición vale allí pólvora a ver, ¿cómo voy? 515 es que necesito munición de la escopeta tengo que volver vale, vamos a... vamos aquí escopeta, escopeta escopeta virote de humo bueno, ya, vamos a hacernos uno y de arpón puedo hacerme más virotes de arpón puedo hacerme bastantes pues tiraremos con virotes de arpón solo me voy a llevar una jeringuilla voy a dejar espacio para una ¡ay! la mejora de armas que se me ha pasado vamos a ver si ahora puedo subir la potencia de fuego de la escopeta ¡sí! perfecto vale mejor, ¿verdad? me he disparado de escopeta venga vamos a hacerle la misión secundaria a Scyx que nos va a dar buenas recompensas la hora experimental bien, hagamos esto antes de que me raje bueno ya estamos en la hora experimental ha dicho que le despejemos la zona vale bueno, vamos a ver que vemos por aquí mira, clavos pólvora una jeringuilla vamos a tirar de pistola de momento un momento a ver, que enemigos hay aquí ¿dónde estamos? ¿en qué parte? a ver parece abandonado da miedo solo tengo que ocuparme de lo que hay aquí abajo y reactivar la corriente sí, pero hay que ver qué es lo que hay aquí abajo mira estupendo, la hecha de mano hay enemigos, ¿eh? esos dos se levantan seguro, vamos bueno cerrar a ver si puedo ir de forma sigilosa estos dos se van a levantar y lo sabéis no, parece que no vale vale bueno, se levantarán luego cuando vaya a salir cerrar ah, no, se levanta ahora ha visto alguien hay alguien cerca, tío algún enemigo cerca, a ver pues pues tiene que ser por cojones esta puerta pero por ahí por donde he venido entonces quién me está viendo ahora mismo bueno, vamos a meternos por aquí a ver qué vemos a ver, ¿cuántos hay? lo que quiero ver uno no se tienen más visto ese que no sé si es uno de los que se ha levantado o de dónde demonios ha salido no se pueden agachar, por lo cual aquí no pueden entrar y aquí tampoco pueden acceder, ¿no? no sé que abran la puerta vale, no puedo abrir vamos a abrir la puerta vamos a abrir no puede abrir, ¿no? ja ah, sí, sí que puede ya no joder terrible que vale, esto da hachazón, ¿no? coge 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 el hacha, hombre no me hagas eso, tía joder macho como me la he liado, ¿eh? como me la he liado en un momento tenía que no quería gastar en vosotros haciendo una escopeta pero es que no me ha quedado, ¿eh? espérate, vamos a jugar un poco al corre que te pillo eso es le doy la vuelta por aquí cojo esto y sobre todo cojo esto siempre fallo con los golpes del hacha, ¿eh? mido mucho mido muy mal las distancias vamos sáquete el hacha, pero vamos a ver, que se ha quedado cascado ahí, ¿no? mira entonces no me voy a complicarlo a la cabeza genial ya viene, ya viene ya viene, ya viene me vas sinvergüenza vale vamos a ver vamos a ver que hay por aquí nada a ver por ahí he venido esta puerta me imagino que no está derrumbada no se puede hacer nada venga, vamos ¿qué pasa? cerrada a ver, no tiene que haber por aquí que vaya dejado esto vamos a ver ¿cuál será la combinación? vamos a empezar por el de atrás esta vez ese avanza 5 este 4 este 3 este 5 y ese 5 la sala de la vaina ahí eh, eh, eh pero bueno ¿dónde ha salido esto? macho ya lo digo no despacito juntos y va sin brazo bueno venga vamos se puede hacer de una manera hacia principales colores eso es a ver, ¿qué tengo? este me voy a cazar por aquí toma, toma muy bien muy bien este ni me ha visto se da la vuelta ahora es cuando tendría que cogerle por la espalda y con el hacha que tiene ese le matar a la otra que está suelta no te des la vuelta ahora que me la lías que me la lías rápido el hacha eso es empieza la otra bien que no 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 nada vale esa ya está abierta es esta puerta de aquí es esta puerta de aquí eso es será mejor que llame a Sykes Gracias, tío. No lo habría hecho sin ti. Seguro que esto funcionará. No, pero quedarme aquí no me hará ningún bien. A estas alturas hay que probarlo todo. Vale, todo listo. Cuando traigas a Lily, aquí hay un temporizador. Gíralo hasta un cuarto y después pulsa este botón. Te dará 60 segundos para subir a la vaina. Deberíais poder subir juntos. No lo sé, Sykes. Esto me da mala espina. Mira, tío, sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Tal vez deberías demorar esto. Bueno, ayúdame a encontrar a Lily y encontremos juntos otra forma de salir. Te entiendo, tío. De verdad. Pero lo mejor que puedo hacer por ti es hacer funcionar esta vaina. Vale. Si tú lo dices. Deseame suerte, Sebastián. Gracias, tío. Te he dejado un regalo por ayudarme. Allá a donde voy no lo necesitaré. Nos vemos en el otro lado, Sebastián. Bueno, pues nos despedimos ya de Sykes, por lo que veo. Se ha ido. Me pregunto si funcionó. Skyx. Perdón, Skyx. Sykes. Fuera. Vale, ha dicho que nos dejaba un regalo. ¿Dónde está ese regalo? A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, comisión de escopeta. Eso me gusta. Buen regalo, sí, sí. Dime que hay un buen arma aquí. Dime que hay un buen arma. Esto me gusta mucho. Escopeta de doble cañón. El doble de cañón es doble de posta y doble de daño. Ligera y resistente, pero hay que recargarla más a menudo. Las mejoras a la capacidad del cargador de la escopeta no se aplican a este arma. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Esa. Solo tiene dos disparos, pero hay que ver qué dos disparos da, ¿eh? Cuidadito con eso. Mira. La positiva. Muy bien. Vale, jeringuilla médica. Tengo cuatro. Vale, parece que no hay nada más aquí, ¿no? Bueno, pues ha merecido y mucho hacer esta misión secundaria. Ha merecido y mucho. No sé si habrá enemigos ahora por aquí. No. No tiene pinta, ¿no? Por vámonos. Quiero ver ahora si esos de fuego resisten un disparo de la escopeta esta. Tiene que ser espectacular, ¿eh? Vale. Aquí, por lo que ven, no hay nada, ¿no? Bueno, pues salgamos de aquí. Y volvamos al refugio de Sykes. Bueno, pues ya estamos por aquí en el refugio de Sykes. No sé si puedo servirme un café. Me dice que no. Bueno, pues lo que voy a hacer es echarme un pinchito. Vale. Porque de camino sé que me voy a encontrar otro. Vale. Ahí volvería. Vamos a continuar por aquí. A ver ahora al salir. No tardé el lanzallamas. Espero que se haya despejado esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ir al callejón que he visto aquí un dolor de fuego. A ver si... Hay más de uno, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Uf! Me va a entrar a la vuelta. A la vuelta. Eso es. Ya. Este le tengo que coger antes de nada. ¡Vaya! Justo se envuelven ya. Ya me llevo esto. Cuidado. ¿Está listo? Sí. ¡Sube! ¡Bien! ¿Aprobamos? Vale, hay una mejora por otra vez. Lo voy a hacer por acá. ¿Viene? A ver, que tengo un disparo del francotirador. ¿Me suena? Sí. Tengo dos. Tengo dos cabezas que tienen que volar. ¡No! Cambiante de esos. Espérate, a ver. Tiene pinta que existe un chelmo. Y va a explotar. ¡Para allá! He ido a rematarle. No era el momento. Bien. No se da ni cuenta. Pues si no te has dado cuenta, colega, vas para el hoyo. Perfecto. Me he quitado el explosivo. Estos son explosivos, simplemente. Les pegas un pepinazo y los puedes utilizar como una bomba. Genial. ¿Vale? Estos enemigos nos van a dar mucho juego, eh. Vale. Cuidado, que está el de lanzallamas por allí haciéndole idiota. Está por allí, pero no sé dónde. Mira, aquí hay cosas para coger. No, 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 no subas. Quiero que cojas eso. Vale. Condensador. Muy bien. Empieza el de armas. Estupendo. Vale. Tubería de metal. Y esto es una mejora. Dime que es una mejora para jeringuillas. Que vendría de muerte. Bolsa de munición de fusil de precisión. Vale. Bueno. Ya las tengo todas. Vale. Ahí no hay nada, ¿no? Mira, otro explosivo. Ya sé lo que voy a hacer. Flota, flota, flota. Pero me voy a subir al coche. Súbete. El lava ya no la puedes cruzar. Vamos, hombre. Flota. Seis disparos de pistola. Vale. Apaño. A ver qué recompensa me das. Bien de gel. Que me viene genial. Vale. 700. Ya tengo 13.000. Ya puedo hacer la mejora esa que quería. Y voy a salir a la calle. A terminar de explorar esta zona porque veo que hay recursos por la calle. Vale. Vamos a ver. Mira, tengo aquí, de hecho, bolsa de munición de fusil de asalto. El problema es que no tengo el fusil de asalto. No sea ni cuenta. Espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a ver si es verdad que hace doble daño. Uy, pero se come dos disparos, eh. Cuidado. Se come dos disparos, eh. Y eso no me gusta ni un pelo. Me fallo, tío. Aguanta, condenado, eh. Vale. Uno. Vamos. Bueno, tío. ¿Cuántos disparos le tengo que dar? Que me mata el sinvergüenza este, eh. Joder. No dejas sin munición la escopeta, eh. Esa escopeta hará doble daño en todo lo que tú quieras. Pero se come el doble de balas. Y a mí eso no me gusta ni un pelo. Vale. Pues nada. La escopeta de momento no se puede usar. Hasta que no fabricamos munición. A ver por aquí qué hay. A ver, cuidadito con el de la talla más, eh. Que no, no la lié. Mira. Coge eso. Pieza de armas. Lleno. Ya viene el tono. Ni me ve. Está medio ciego. A ver. Mira. Mira. O se me ha jodido el fusil de asalto. Que yo no lo he encontrado, ese arma. En algún sitio tiene que estar. Vale. Ya viene el tonto enlaza ya más. ¿Acepta el qué? A ver. Joder, ¿cómo ha dejado esto? Vale. Ahí hay un explosivo. Vale. A ver. Que está ahí nuestro amigo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga, vamos. Por aquí. ¿Puedes pasar? No. Espero que no me hayan encerrado. Uf, qué gente hay aquí. ¿Dónde está? El de Mobius. Está ahí. Tengo que pasar por el callejón. ¿Ya ves? Espacio, despacio. Bueno, el de Lanzaevan no está, por lo menos. Voy a pasar un poco corriendo. Cógelo. No está el fusil de ese. Sube. No puede subir. Cuidado que lo tenemos aquí, la cólera. Joder. Se ha ido a un lado y me ha quitado un montón de vida. Pues casi prefiero que me quiten vida, que voy sobradísimo, a que me quites punición. Que no voy tan sobrado. Venga, venga, fíjate a todas las cosas que hay aquí. Ha merecido la pena, que a menos es el pipinazo. Sebastián. Mira dónde había un barril. Tranquilo, tranquilo. Vale, pongo lo de uno. Hay que fijar que hay cantidad de recursos ahí. Vale, mira, mira. Aquí van las cosas. Joder, qué cantidad de recursos ahí, ¿eh? En este callejón. Vale. Mira allí. Y aquí hay piezas de arma. Fíjate qué callejón. Me quedo por mirar dentro del... Claro, aquí dentro también. Lo único que veo que se me ha pasado es el fusil de asalto. Que si he conseguido una mejora, doy por hecho que ya me lo debió pasar en algún momento. Pero es curioso porque he explorado bastante y no lo he visto. Bueno. Dos explosivos allí. ¿Tengo munición de francotirador? Nada. Cuatro disparos de pistola. No va a ser suficiente. ¿Dónde está la resonancia maldita? Vamos a ver. Es que si me lo trajera... Bueno, le lanzaría más también. Tú, 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 tú. Esto va a ser mejor hacerlo en otro modo. En otra ocasión, ¿eh? Voy a pasar. Si ya más, no creo que se me vaya... Me voy a pasar ya. Y me digo que he detectado algo. Quizás de ambas. Vale, vas a acogiendo, rápido, cogiendo esto y me da. Ya me voy a ir a por vosotros cuando... cuando fabrico munición. Aquí lo, Sebastián, llegas. Él es muy grande, por aquí no cabe. A ver. Voy a repetir lo mismo. Me da igual que me hayas herido. Porque me puedo tomar un café y recuperarme. Bueno, ahí viene el tonto en laza llamarse. De ese paso directamente. A ver, coge esto. Y vamos al refugio seguro. Es que casi prefiero comerme a los bombazos, ya te lo digo. Porque luego puedo volver a un refugio y tomarme el café. Pero el tema de la munición... Está no tan ajusta. Bueno, pues nada. Vamos a dejar que Sebastián descanse un poco. A fabricarnos algo de armas. Y al final a ver ese lanzallamas que conseguimos derrotando a uno de estos. A ver si podemos hacer algo. Y yo despido ya aquí el capítulo de hoy. Que espero que os haya gustado. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.